Hola, gracias una vez más por seguirnos. Por la mañana habíamos estado en el nido del águila y por la tarde nos dirigíamos a este espectacular lago, el lago Konishi. Espero que os guste. El Konishi. Prueba superada. El bichero del Konishi. El bichero del Konishi. Vean los embarcaderos. ¿Has visto los embarcaderos de aquí? Qué bonito, ¿eh? La mía del Konishi. Es difícil. ¡Suscríbete! 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 Hay una cascada ahí, ¿eh? Hay una cascada, lo que pasa es que parte está helada. Hola, de las cosas que me he enterado de este lago en mi mal alemán es que el invierno solo llega a los 4 grados en la temperatura no sube más y que no se llega a congelar nunca bueno, se ha congelado de que se tenga noticias dos veces una en el 2006 y llegó a tener 4 decímetros de espesor el agua el hielo y se podía llegar por una senda marcada hasta San Bartolomé andando por el lago también, según comenta este hombre la montaña más alta que veis ahí al fondo es la montaña Batman que es la tercera montaña más alta de Alemania en la asfalta de esta montaña y en el lago hay una una cueva que le llaman la 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 ice capelle es una cueva de hielo que hay un camino para llegar a ella y es practicable en verano el lago tiene de profundidad 190 metros la longitud aproximadamente son 7 kilómetros y como 2 kilómetros de ancho y las barcas que veis y la que vamos montado son barcas eléctricas y desde 1909 estas barcas son de madera salvo 2 que las han hecho nuevas ahora de un casco de acero y son de madera y en la que vamos que es de 1900 de 1920 la que vamos también es la más antigua de todas en la empresa que son son eléctricas y de madera y tal y es para conservar el al máximo la pureza de las aguas en estas aguas está prohibido bañarse y la verdad es que hay unas truchas super 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 buenas en las aguas estas y hay la pesca de la de la trucha es una de las de las industrias que genera este lago la verdad que es un yo lo veo como un lago de los mar bonitos que he visto en mi vida y y ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pa-pa-ra-pa-pa Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra Pa-pa-ra-pa-pa Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa Pa-pa-pa-ra-pa-pa Pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa Pa-pa-ra-pa-pa-pa Pa-pa-ra-pa-pa-pa Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa ¡Gracias! ¡Gracias!